El kirchnerismo se ha especializado y lo hizo con bastante éxito en lo que yo llamaría el presente. Y un presente importante, aumento de sueldos, aumento de jubilaciones, la asignación universal, mucho gasto en consumo, permitirle a la gente 24 cuotas, etc. Y eso ha permitido mejorar la situación social de mucha gente y darle al kirchnerismo un gran apoyo político. Pero como funciona, como sucede en la vida de las personas, uno no puede vivir solamente del presente, también tiene que vivir del futuro. Y lo que está pasando hoy con las inundaciones es un ejemplo. Por ejemplo, el kirchnerismo se ha preocupado absolutamente por el presente y nada por el futuro. Entonces los niveles de inversión han caído en todo el país, los niveles de ahorro han caído en todo el país y tenemos problemas de energía, estamos importando energía como nunca. Tenemos problemas de infraestructura en las rutas, etc. Y tenemos problemas en la infraestructura hídrica como sucede ahora con las inundaciones. Porque estas inundaciones no son sino el resultado de la falta de inversión. Esto es de pensar en el futuro. El kirchnerismo termina, es final de una etapa, y ahora tiene que venir una etapa donde haya un equilibrio entre presente y futuro. Que la gente consuma, que haya planes sociales, que haya trabajo, pero también tenemos que refundar la Argentina para que nuestros hijos reciban mejor infraestructura, más inversión, mejor situación de inversión en educación. Y cierro con el tema de la educación. Si hay un factor que demuestra el desequilibrio entre el presente y el futuro, es el tema de la educación. La educación es nuestro capital básico para movernos en la vida. El kirchnerismo ha fracasado en la educación y por lo tanto ha condenado a toda una generación de pibes a no poder encontrar un buen trabajo para el futuro.